para el comienzo que siempre hago en cada audiolibro para usted hoy en el caso de el casamiento de la ucha sin referirme a él voy a leer mejor algo que aparece en el epílogo a nuevos cuentos de pago chico de roberto pairo lector que risueño o adusto haz recorrido con interés o desgano estas páginas ¿sabes a qué espectáculo hemos asistido juntos sin saberlo? pues nada menos que a las primeras palpitaciones de una democracia en gestación pasemos sin más preámbulos a relatar y puntualizar varios episodios de la sabrosa historia pago chiquense preñada de hechos trascendentales rica en filosófica enseñanza espejo de pueblos pauta de administraciones progresistas normas de libertad faro de filantropía y ahora sin más vayamos a la historia de el casamiento de la ucha que espero que os guste el casamiento de la ucha roberto pairo en nombre de la ucha apodo y no apellido le sentaba a las mil maravillas era pequeñito delgado receloso móvil la boca parecía un hociquillo orlado de poco y rígido bigote los ojos negros como cuentas de azabache algo saltones sin blanco casi añadían a la semejanza completada por la cara angostina la frente fugitiva y estrecha el cabello descolorido arratonado la ucha era por otra parte su único nombre posible la ucha le llamaron cuando niño en la provincia del interior donde nació la ucha comenzaron a apodarle después allí donde los llevó la suerte de su vida de este temprano aventurera por la ucha se le conoció en buenos aires llegado apenas sin que a nadie se pudiese atribuir la invención del sobrenombre y la ucha le han dicho grandes y pequeños durante un periodo de 31 años desde que cumplió los 5 hasta que murió a los 36 de sus mismos labios primero pues señor después de andar unos tantos por tucumán salta jujuy y santiago ganándome la vida perra como dios me daba a entender algunas veces bolichero otras de mercachifre de repente de peón de repente de maestro de escuela aquí en un pueblo allí en una ciudad allá en una estancia más allá en un ingenio siempre pobre siempre rotoso algunos días con hambre todos los días sin plata comencé por fin a temar con qué puede ser que me fuera mejor en buenos aires en donde nunca me podría ir peor porque esas provincias nunca son buenas para hombres así como yo sin un peso ni mucha letra menuda ni mucha fuerza ni muchas ganas de trabajar tampoco y tanto temí que al fin resolví largarme y empecé a hacer economías de a centavo yo que nunca había juntado plata hasta que reuní todo lo que necesitaba para el viaje lo preciso y nada más no he de contar los milagros y otras vivezas que tuve para hacer para juntar la platita ya se lo imaginarán y de no poco importa el caso es que un día me acomodé en el tren claro que enseguida porque no había boleto de perro llegué hasta córdoba subí a la central argentino y en el rosario me embarqué para campana en el vapor de la carrera porque la cosa salía más barata campana era entonces el puerto de salida y de llegada de los vapores del paraná y ahí mismo se tomaba el tren para buenos aires desembarqué con mi equipaje que era un poncho grueso de lana criollo de los tejidos de a mano muy lleno de colorinches y que le había ganado a la taba a un peón catamarqueño en Tucumán se lo había hecho a la mujer qué sé yo en qué punta de años ah ya había volado hasta el último cobre en las comidas y copetines del viaje así es que me encontré en campana con que para seguir a buenos aires tenía que empeñar o vender alguna prenda y a no ser el poncho creerán que esto no tiene nada que ver con mi casamiento pero esperen un poco la miseria como buena vieja brava hace con el hombre lo que se le antoja y a mí me hizo llegar hasta el casorio ya verán dos bueno pues anduve de tienda en tienda queriendo vender el poncho y sacar boleto con la platita pero sin suerte porque no encontraba ningún aficionado esos ponchos no se usan por acá me decía uno ya tengo demasiados ponchos me decía otro no compro ropa usada me gritó furioso un bandero gallego que no tenía más que clavos del tiempo de ñaupa por fin un bolichero me dio por él cuatro nacionales y digo nacionales porque ya habían cambiado la moneda argentina bolivianos o pesos del carnerito tan linda y tan rendidora el boleto de segunda de campana a buenos aires valía entonces alrededor de peso y medio o dos pesos y no como ahora que cobran cerca de cinco así es que yo estaba bien así es que yo estaba bien al fin y al cabo gracias al ponchito catarmarqueño pero mi maldita suerte que no me va a dejar en la pucha vida quiso que mientras andaba entretenido en el campalache del poncho el tren se mandara a mudar sin esperarme ya ven no tenía reloj y aunque tuviera no me iba a ir sin boleto y sin plata lo peor es que para ese tiempo no había más que un tren al día y me tuve que quedar en campana y comer y dormir en un bodegón y posada en que sabían para los reseros que llevaban hacienda para el saladero que después se hizo frigorífico la historia me costó peso y medio así que me quedé tecleando miren que polaina a la noche anduve ronciando la mesa de los reseros que despuntan el vicio al mus los ojos se me iban pero jugaban muy fuerte cinco pesos la caja figúrense yo no iba a pedir media caja está claro me quedé con las ganas y me fui a dormir al otro día me clavé en la estación media hora antes que el tren y no perdí esta vez pero vean si no me sobra razón para hablar de mi suerte perra bajé en una estación para tomar una copa y cuando recordé el tren iba pita que pita a cinco cuadras no no se me rían no estaba ni alegrón siquiera aunque otro pasajero llevaba un frasco de ginebra marca llave que no es como la de ahora y de vez en cuando me convidara a pegarle un beso bueno bueno sea como sea el caso es que me quedé en la estación benavidez que tenía que iba a tener ni sombra de los pobladores que tiene hoy volví bastante tristón a la pulpería de frente al tren donde había estado antes y que era un boliche con cuatro botellas locas un queso viejo del país un pedazo de dulce de membrillo amosado y media docena de salchichones entré una pila de caja de sardinas me puse a conversar con el pulpero y al rato éramos amigotes lo convidé con una copa porque todavía me quedaban unos centavos y cuando le hablé de lo pobre y apurado que estaba me dijo que por las chacras de ahí cerca andaba necesitando peones para el maíz y que era fácil que me conchabaran si no era muy mulita y no me rendía de estar al sol el día en peso yo la verdad no he nacido sino para trabajos de escritorio de esos de no hacer nada sentadito a la sombra pero la necesidad tiene cara de hereje y ese mismo día me conchabé con un chaquero que del partido de las conchas donde está en la estación Benavides me llevó para el pilar a recoger maíz ¿qué quieren? a los dos días ya no podía más charqueado por el sol y trasijado por el trabajo bruto le cobré dos jornales al chacarero que me raboneó unos cuantos centavos como buen clingo me largué a Belén que estaba cerquita a buscar otro acomodo más conveniente y ahí fue donde empezó el baile o donde siguió porque ya hacía rato que había principiado no hice huesos viejos en Belén antes de la semana ya me había ido sin rumbo y seguí de pueblo en pueblo y de chacra en instancia alejándome cada vez más de Buenos Aires como si en mi perra vida hubiera pensado ver a los porteños valga lea la suerte que juega con el hombre como el viento con la paja voladora tres una mañanita que estaba en una esquina muy lejos para el suroeste matando el bicho con una boca de caña paraguaya me puse a conversarle al patrón porque yo era el único marchante y él se aburría como yo del otro lado de la reja medio echado de barriga sobre el mostrador y con la cara muerta de sueño entre las manos yo andaba otra vez sin trabajo y con poquitos cobres en el bolsillo es que no puedo conformar con que me manden ni con echar los bofes como una mula para dónde va ese camino le pregunté entre otras cosas al pulpero mostrándole con la zurda en la otra tenía un vaso una huella que agarraba para el sur a pago chico esa huella sigue derechito como una seis leguas y va a dar a la misma estación del ferrocarril de pago chico yo había oído las mentas de ese partido y me entraron ganas de ir por puro gusto al fin y al cabo lo mismo era trabajar allí que en cualquier otra parte y el mismo gusto tiene una copa de ginebra legítima pero como no tenía caballo ni de dónde sacarlo y seis leguas a pie son mucha música le pregunta al pulpero si no caería alguna carreta o algún carro que me llevara no amigo me contestó esas huellas son de las tropas que pasaban antes con lana para buenos aires pero desde hace un año ya no andan porque todo se lo lleva el tren caramba amigo qué lástima mire qué casualidad siguió el pulpero al ratito no me acordaba hombre tiene suerte porque hoy mismo y cuando más mañana va a venir la jardinera del almacén del pueblo que trae surtido para todas las esquinas del camino al pago y para mi casa también y de ahí el repartidor lo llevará si se le hace amigo oh y cómo no lo voy a esperar no más porque de veras que tengo muchas ganas de conocer pago chico es un pueblo grande no bastante y tiene escritorios y tiendas ya lo creo magnífico y me quedé tomando una que otra copita con el pulpero que era buen gallego aquí hollado hasta que en eso de las diez de la mañana apareció sobre un albardón una manchita negra que iba agrandándose despacio entre el verde del campo ¿ve eso? me preguntó el pulpero ¿y sabe lo que es? sí la jardinera la cuestión será que me quiera llevar el almacenero por eso no pierda cuidado porque es un muchacho bueno y servicial y es más si usted sabe ganarle el lado de las casas hará lo que quiera con él con esa seguridad y aunque me quedara tecleando la platita le compré provisiones para el viaje salchichón queso galletas cigarros fósforos y nada más aunque también me parece que le pedí dos cuartas de vino carlón llegó el repartidor del almacén y después de unas cuantas copas y un poco de jarana no tuvo inconveniente en llevarme como me había dicho el pulpero el hombre era conversador yo nunca he sido manco así es que la charla empezó y cuando salimos de la pulpería eso sin contar el aperital de adentro volvía de vacío los caballos eran buenos oscurecía a tarde y de consiguiente podíamos llegar ese mismo día a pago chico le conté mi vida él me contó la suya desde que vino de España siempre detrás del mostrador sin salir ni los días de su santo hasta que lo hicieron repartidor y andaba como bola sin manija trotando en la jardinera y tardándose dos o tres días para volver al pago cuando le hablé que buscaba con Chavo me dijo si usted quiere trabajar sin deslomarse ya sé lo que le conviene lo dejaré a una legua de pago chico en la pulpería de doña Calorina que allí encontrará en que pichulear algo magnífico amigo yo para todo estoy pronto entretándose de trabajar y más cuando ya casi no me queda ni un centavo como ahora entonces doña Carolina anda buscando un dependiente que le convenga pero es muy delicada y una punta ha tenido que volverse sin que los tomase por eso ahora ya nadie va en fin de todos modos usted encontrará trabajo porque ahí cerquita está el campo de las torres y siempre necesitan peones almorzamos sin dejar el trote y el galope yo pesqué un rato despertándome con los barquinazos volvimos a charlar a fumar a tomar unos traguitos por fin a la tardecita llegamos al destino de que hablara el hombre y nos apeamos 4 la casa era bastante grandecita con negocio de almacén tienda y un poco de ferretería tenía también un despacho de bebidas con gran reja de hierro delante del mostracito y sin mesas ni bancos ni menos sillas para que el paisanaje y el gringaje no teniendo en qué sentarse se largaran cuantito tomaba la tarde o la mañana entramos y la ramada y del otro lado de la reja se nos apareció una mujer de más de 30 años después supe que tenía 34 bastante buena moza todavía alta muy blanca de pelo negro de pelo negro y ojos oscuros cuando nos contestó las buenas tardes conocí que era italiana doña carolina le dijo el repartidor aquí le trae un forastero que anda medio en desgracia y como el hombre busca trabajo yo le he dicho que aquí puede ser que encuentre que le parece si contestó la mujer mirándome con atención si se queda por acá luego o mañana no más han de venir del establecimiento de torres lo pueden contratar y usted doña carolina porque no lo toma de dependiente es mozo vivo y capaz de ayudarla o yo dijo la gringa suspirando ya no pienso en eso se me ha ido la idea no importa le dije me quedaré a esperar a los de torres y de mientras sirvanos los vasos de vino que sea bueno que estoy cargando de sed y este compañero no le digo nada tomamos el vino que era bastante rico y el repartidor se despidió porque tenía apuro en llegar al pueblo yo me quedé a la espera mirando la casa para matar el tiempo el almacén estaba regularcito de surtido con muchas bebidas latas de conservas en un instante salchichones y tocino colgados del techo queso y dulces de membrillo en una vidriera junto con masas de facturería caramelos largos pan viejo y galleta había también cosas de ferretería frenos facones cuchillos tijeras de esquilar aracha alebrillos y cacerolas y una punta de chirimbolos pero del otro lado de la reja lo mismo que las cosas de tienda bramantes zaraza coleta ponchos camisetas pañoletas carzoncillos chilipas hilo canutillo pañuelos de selas celestes y colorados y qué sé yo qué más la casa era un galpón grande con techo de fierro y al fondo tenía un cuartito que me pareció al dormitorio de doña carolina afuera a unas diez varas y como cuadrando la especie de patio de tierra pisoteada que quedaba entre la ramada y el palenque había otro galpón más chico pelado sin otra cosa con fogón en el medio hecho con una llanta de carro lleno de ceniza no había cama ni en qué sentarse pero era la comodidad de los forasteros que se quedaban a dormir en el negocio eso no es nada para cualquier hombre de campo que arma cama con el pecado pero yo sin más que lo puesto ni una pilcha para abrigo lo iba a pasar muy mal si no llegaba a tiempo los de torres me llamó muchísimo la atención no ver a nadie más que a doña carolina ni en las casas ni en el galpón ni por ahí cerca los animales que andaban en un pastizal medio alambrado eran cinco o seis guachitos y un overo rosado que por la pinta debía ser viejo y manso y de la silla de doña carolina afuera de la ramada había colgado un cuarto de carne y una nube de moscas revoloteaban alrededor mientras que otras paradas estaban acresándolo pero de balde miré a todos lados a ver si había gente no vi a nadie cómo se puede vivir esta pobre mujer en tanta soledad pensé los perros no bastan para cuidarla porque cualquier malévolos achurra y después a ella y le roba hasta la última hilacha se necesita ser guapa solo que la gente haya ido al pueblo ya me empezaba interés a la gringa así es que volví a las casas y le pregunté perdone carolina pero usted está sola en esta casa sí me contestó no somos más que yo y un viejito que está ahí en el bajo del arroyo cuidando los chanchos es él que me ayuda un poco caramba señora y no tiene miedo de vivir tan retirada del pueblo en esta soledad porque el viejo poco ha de servir para campaña así es el pobre está muy viejo y aunque yo tengo una escopeta y soy capaz de usarla a veces me da miedo porque eso pensaba tomar alguno para que me acompañara y me ayudara a despachar pero que quiere al decir esto me miró muy seria muy atenta y después se quedó callada y por qué no lo ha hecho le pregunté por fin por qué por qué porque los que querrían conchavarse no me convenían y como no puedo pagar más de quince pesos al mes por ese sueldo hoy no se acomodan nada más que los que no sirven aunque se les dé casa y comida yo entonces medio serio medio riéndome le dije y yo también soy de los que no sirven o usted no me contestó mirándome a los ojos y entonces y no le dijo mi amigo el repartidor sí son cosas que se dicen y después pues mire señora lo que es yo trabajaría con usted no digo por esa plata hasta por mucho menos estoy cansado de andar rodando lo que tiene que no traigo recomendaciones ni tengo en el pago más conocido que el repartidor doña carolina me dio me volvió a mirar un rato sin abrir la boca como para verme las intenciones en la cara yo no soy un buen mozo ya lo sé pero tengo algo algo que me hace simpático sobre todo a las mujeres no se rían pues si yo les contara el caso es que doña carolina le debí parecer buen muchacho porque enseguida me dijo si fuera solo por eso de las recomendaciones no importaría porque usted no tiene la ya de ser mala persona al contrario pero que ha de querer una colocación así cuando hasta de peón puede ganar dos o tres pesos diarios cuando menos le conté entonces que yo era más pueblero que hombre de campo y que no me gustaba trabajar al viento y al sol como tenía que hacerlo para no morirme de hambre desde que principié a andar en la mala y perdí lo poco mío que tenía le dije que me quitaron un empleito en Buenos Aires por intrigas de un compañero traidor que me quería sustituir que después anduve por las provincias del interior corriendo tierras y buscando la suerte pero que todo me salió mal hasta que tuve que volverme con una mano atrás y otra adelante en fin le hice un cuento de que de los que no se empardan y ella me escuchaba con mucho interés y atención hasta que me parece que lagrimeó un poco en esto entraron unos carreros a tomar la copa y yo me salí para el patio los carreros andaban apurados y se fueron enseguida doña Carolina me chistó bueno me dijo si quieres quédese aquí unos días para probar que probar ni probara si me quedo aquí será para toda la vida dije entusiasmado quien sabe en fin le pagaré por ahora los quince pesos y después si los negocios andan bien veremos le daré un poco de ropa tiene la comida asegurada y puede dormir en el galpón que yo le prestaré unas jergas para que esté más blandito y un ponchito para que se tape ahí no más cepille un gato de puro contento 5 cuando volví a salir al patio ya era casi de noche y me encontré al viejo de los chanchos que había vuelto a entrarse el sol estaba pitando un cigarro negro sentado en una cabeza de vaca a la puerta del galpón porque la que se veían las llamaradas de una fogata de leña y un humazo terrible que no dejaba divisar las paredes tomando el fresco paisano le pregunté para entrar en conversación así mismo es don me contestó mientras se calienta el agua y medio se asa el churrasco quiere entrar a prenderle a un verde con mucho gusto amigo Cipriano va a servirlo añadió el viejo que se sacó el pucho negro de la boca mirándolo y remirándolo como con pena de que se le acabara tan pronto entramos en el galpón al lado del fuego que ardía con grandes llamadas y chisporroteos de leña verde echando un humo espeso y agrio que hacía lagrimear hervía una inmensa pava negra de hollín al lado estaba la enorme hiervera cuadrada de palo mediada de hierba par-nangua entre la que se asentaba el mate una galleta muy bien retobada con miga al calor de la llama se iba asando un pedazo de carne de la que vi colgada y ahí nomás cerquita el porrón de la salmuera el viejo era amigo de su comodidad entró la cabeza de vaca yo me senté en otra y comenzamos a matear y a menearle tapa y pan de fa amigo me preguntó don Cipriano mandándome un amargo porque usted no es de pago ¿no? no no soy del pago pero voy a ser le dije ajá está bueno y ande piensa trabajar si me permite la pregunta aquí mismo me quedo a ayudar a la patrona bien aiga falta le hacía la pobrecita desde que murió el finao ahora hará un año para hierra la mujer no hay de andar sola después de haber tirado en yunta solita se hace mañera y no sirve ni panoria al principio no entendí bien lo que quería decir el viejo pero la agachada era demasiado clara para que al fin no cayese en cuenta refregándose los ojos que me ardían con el humo le dije con retintín sola tan sola no vivía desde que estaba con usted se me hace la incomoda la humared amigo y que ya no la maceta que ni han puesto los años y cómo será cuando todavía no gastamos más leña que la de oveja ni pintamos más chaco o cuerda y yo era viejón y duro de coyunturas no friegues pues mocito yo me eché a reír el viejo después de estarse callado un rato siguió con los cuentos de la patrona desde que murió el finao que dios tenga en gloria doña carolina anda como pan que no se vende a esa moza porque moza todavía le falta algo claro está y le verdad que aquí es trabajadora y se levanta al alma la esquina suele ser de mucho traje paella sola pobrecita chupó tranquilamente el mate y después siguió y es buenaza la patroncita cuando vivía el finao todo era mimos y comiditas ahora rejunta cuanto guacho encuentra y los trata como hijos a mí a su lado no me falta nada y eso que soy viejo deslomao que no vale ni pasé y hace mucha caridad y no hay rancho de pobre por ahí cerca en que no la quieran como pan bendito me alegro de tener una patrona así le dije de ese modo me voy a quedar aquí toda la vida me miró con risa fregona y después de un rato agregó mientras encendía un candil de cebo de carnero mire usted lo que ha de hacer mocito es indigársele derecho viejo y rociarla de lo lindo pero sin faltarle eso sí usted no me parece lerdo más que para lo que cosa sea sudar y ella a la pobre necesita compañía oígale a este viejo que no ha visto añudo tanta madrugada y siga su mal consejo que le ha de ir bien y ahora vamos a tender el asador y echarle la zamuera pa que acabe de hacerse el recoldito ya verá qué churrasco también ya no sirvo pa otra cosa saqué el cuchillo y busqué dónde afilarlo pensando en lo que me había dicho el viejo don cipriano que no dejó de interesarme mucho la verdad que allí podía acabar mis penurias sin hacer mal a nadie y principiar una vida tranquila y honrada con una buena mujer unos pesos siempre listos en el bolsillo trabajo descansado y divertido una copita cuando se me antojara comida abundante cama blanda a nadie ha querido conchabar de todos los que han venido ofrecerse dijo don cipriano y si lo ha tomado usted es porque ella tiene más de la mitad del camino andado arriesguese sin miedo mozo le iba a contestar cuando oí que doña carolina me llamaba desde la ramada eh joven eh venga aquí haga el favor todavía no le había dicho mi nombre salí y fui a la ramada no gritó doña carolina entre nomás por el patio que los dos vamos a comer aquí adentro en esta mesa había puesto un mantel limpio dos cubiertos una pila de platos pan con grasa y queso fresco una caja de sardinas abierta y un gran plato de nueces y pasas aquí se come a lo pobre y usted dispensará porque no hay como hacer muchas cosas no diga señora le contesté si viera los golfos que he comido todo este tiempo y el maíz cocido de las provincias del norte no pensaría eso muchos días me los he pasado con una galleta y un traquito de aguardiente y otros sin galleta pobre mozo dijo doña carolina que se había puesto tristona y medio lagrime haba como yo en el galpón con el humo pero ahora siempre tendrá lo más preciso porque aquí gracias a Dios nunca falta que comer y aquella noche al menos era verdad porque comimos sopa de fideos las sardinas una ensalada de carne asado el queso las pasas y nueces y qué sé yo hasta que tuve que decir que no quería más al servirme la segunda botella de vino que habíamos probado con el repartidor a qué contarles la conversación mientras cenamos ni lo alegre que me acosté ni lo bien que dormí esa noche en un montón de bajeras y cueros de carnero bien lavados y blandísimos y hasta con sábanas 6 me levanté al alba agarré una escoba y me puse a barrer la ramada y el corredor de la casa porque misia carolina todavía estaba durmiendo encerrada adentro de repente se me apareció me quitó la escoba de las manos como si estuviese muy enojada y me dijo no quiero que haga eso más bien entre al negocio arrégleme las bebidas y después ¿sabe escribir? como no señora y tengo una buena letra bueno me alegro entonces me va a poner limpio la libreta de cuentas perfectamente señora yo haré todo lo que me mande pero tampoco me incomoda lo de barrera así que usted si quiere puedo hacer las tres cosas porque las mañanas son muy largas todavía no, no vaya al negocio no más yo iré a ayudarle enseguida ¿eh? ¿qué tal? ¿qué me dicen? me parece que los primeros golpes estaban bien dados ¿eh? entré al almacén tomé mi mañana más abundante y mejor que de costumbre y me puse a arreglar las botellas que en su mayor parte eran falsificadas en la licorería de pago chico y unas mixturas asquerosas al ver esto se me ocurrió una invención que debía dar muy buen resultado cuando acabé con las botellas busqué una libreta nueva y principié a copiar la vieja toda ajada y mugrienta de tanto manoseo llena de garabatos rayas y borrones escribí que era un primor y ya estaba acabando cuando entró Miss Carolina que se quedó embobada al ver mi trabajo y me miró con admiración casi con susto de que me fuera a ir para admirarla todavía más le dije sobre el pucho ¿sabes señora lo que se me ha ocurrido? que como yo se fabrica coña hace dos cuarterolas de vino de una sola falsificar el víter el ajenjo el anís y todo lo demás lo mismo que mixtura la hierba buena con la mala sin que se conozca podemos hacer aquí todas esas cosas usted ganaría muchísimo más que ahora que está regalando la platita al licorero falsificador de pago chico Miss Carolina abrió tamaños ojos se rió un poquito pero no consintió enseguida eso es tan difícil se necesitan tantas cosas no crea señora con poco se hace no importa por ahora no después veremos hay tiempo pero yo ya le había ganado la voluntad y medio se me recostó en el hombro para volver a ver la primorosa libreta también iban las cosas que esa mañana el almuerzo fue mejor todavía que la cena de la noche antes porque además de puchero hubo gallina con arroz tortilla mazamorra con leche y dulce de membrillo la patrona echaba el resto o poco menos entonces principio la vida gorda las grandes charlas y beberaje con los marchantes las jugadas al mus el truco y la taba las payadas y guitarreos los viajes de todo un día hasta el pago en el overo en el overo maceta diviértase diviértase no más decía misia carolina que para eso es joven y mientras no me falte el trabajo la verdad la verdad es que la gringa no hablaba del todo así como he dicho se conocía que era italiana y decía coven trabaco pero eso no le hace al fin yo me divertía y gozaba sin tener que pensar en nada que importa la habla entonces yo también suelo ser fino cuando quiero oh y que no pero me gusta que todos me atiendan bueno pues como las cosas iban también me animé a la gringa ya hacía tiempo que la andaba pastoreando para eso pero no hallaba como principiar la declaración y me daba miedo de pegar una rodada en fin aquella tarde me dije amigo laucha yo también me he acostumbrado a lo de laucha amigo laucha lo que está hecha que no se te escape y así fue no más cuando ya estábamos acabando de comer le busqué la vuelta y le dije con que desde que enviudó mi ex Carolina ha estado solita solita y su alma le hablé con la voz tembleca y mirándola medio al soslayo hace más de un año suspiró la gringa yo aproveché la volada qué lástima tan joven y enseguida le soplé más despacito y tan hermosa a la verdad doña Carolina no tenía entonces nada de fea y era grande y gorda como a mí me gustan puede ser por lo que yo soy así flacón y bajito qué quiere así son las cosas de la vida dijo suspirando otra vez y como si no hubiese oído el piropo y sola y mi alma me he de morir porque quién me va a querer a mí vieja y fea como soy la gringa la gringa había esperado para retrucarme el cumplimiento pero con toda vaquilla me dejaba un juego lindazo para mis intenciones y las de ella señora le contesté sobre el pocho y muy estirado usted está en una posición mejor que la mía que si no y perdón el atrevimiento yo me comprometería a hacerla feliz y que se olvidara del finao y sabe por qué porque a gatas la vi me fue muy simpática y hoy ya la quiero del alma doña Carolina se acachó al plato como para seguir comiendo pero no comió y al rato me dijo despacito como con miedo de que le hiciera caso a lo que me decía no hablemos más de esas cosas yo me quedé callado porque no había más que estirar mucho la prima y era mejor pasar por corto de genio ella fue la que habló primero mientras estaba sirviendo el postre cuénteme algo de lo suyo de su vida me dijo ya sabe que me gusta mucho oírlo hablar mi vida ha sido tan triste hasta ahora misia Carolina puras penas no más he sufrido mucho y no quisiera molestarla con mis recuerdos bueno contestó medio afligida no quiero que se vuelva en tristecer y entusiasmando se siguió ya no de pasar más penurias porque no va a estar toda la vida conmigo como de dependiente usted es trabajador aunque le gusta divertirse a veces lo voy a hacer entrar como socio ya sabe que este boliche se gana platita ya ve que todas las noches saco treinta o treinta y cinco pesos del cajón y hay también que contar los fiados y las libretas pero si usted mismo hace las bebidas que son lo más caro tenemos que ganar mucho más así es señora le dije con los ojos como patacón dígame entonces lo que necesita siguió ella y yo le daré la plata para que se vaya a Chivilcoy o al mismo Buenos Aires si es mejor y se traiga todo mire doña Carolina me hace llorar de buena que es y créame que no favorece a un desagradecido e hice la farsa de limpiarme los ojos con un pañuelo de seda celeste a criollo que ella me había regalado en los primeros días y que tenía limpio y muy planchado después seguí bueno señora me iré mañana mismo si le parece y con doscientos pesos haré el viaje y compraré las cosas y las mixturas que me hacen falta y en un año no habrá que comprarle al indino del licorero más que la soda y la cerveza está bueno mañana mismo irá pensé acercármele al ver que le brillaban los ojos pero enseguida me pareció que quien sabe si no corcoveaba yo al fin soy poco corto de genio aunque no tanto 7 esa noche quedó arreglado y convenido todo lo de la fabricación y el buen camino las otras cosas que por lo visto no le habían disfrutado mucho a la gringa ah se me olvidaba también me dijo usted no tiene capital y aquí en este boliche hay un capitalito de unos pocos miles de pesos pero haremos cuenta que la mitad es de usted para no andar con embrollos yo me largué contentísimo al galpón donde tenía mi cama pero aunque era blandita casi me pasé tozar la noche revolviéndome sin poder pegar los ojos pues en cuantito principió aclarear ya estaba con los huesos de punta y con todo apontado para el viaje tomé unos cimarrones como don cipriano que dormía en la otra punta del galpón sobre unas pinchas viejas y con quien nos habíamos hecho amigazos cuando le conté lo de la sociedad y el viaje bailando de gusto me dijo muy serio tenga mucho cuidado paisano con lo que hace en la viuda no hay que dejar que el asaú se arda antes de que esté en su punto usted va lejos pero más lejos van las mujeres de puro desconfiadas y ladinas cuando va ya están de vuelta no se me descuide y se me quede día a pie cuando ya está estribando me hice el desentendido y me reí brindándole el mate que sebábamos una vez cada uno a lo resero después me levanté para irme bueno hasta la vuelta amigo don cipriano que le vaya bien y hasta la vuelta mozo no se tarde que algo y lerdo sabe me fui a despedir a la gringa que me dio tres o cuatro sacudones de manos con los ojos aguachentos monté el sotreta overo que ya había ensillado y con su galope de ratón seguí hasta un almacén de al lado de la estación de pago chico ahí dejé el mancarrón muy recomendado y me entretuve tomando unas cañitas porque todavía faltaba rato para el tren en buenos aires compré etiquetas con todos los nombres y todas las marcas de las bebidas corchón lacre cápsulas de lata esenciales de todo y unas damajuanas de aguaciente muy fuerte que es lo principal para los licores no me olvidé tampoco de los polvitos de anillina para dar color ni de una punta de hierbas y palos de droguería que necesitaba compré también por si acaso un manual de licoristas y sin perder tiempo acordándome del buen consejo de don Cibriano me volví a pago chico y endereza enseguida para la esquina la polvareda como le habían de decir a la casa de negocio no se me da la gana de decirles cómo me recibió doña Carolina pero les aseguro que no fue mal no lo que es eso no hasta ahí no llegamos la broma todavía bueno pues al otro día mismo ya me puse a hacer mis menjunges y de ahí salió anís, coñac, ginebra, guindao hasta bermú rebajé todo el vino que había dejando unas damajuanas aparte para nuestro uso le eché mucho aguardiente un poco de anilina y de cada cuartero la alcancé a hacer más de dos como se lo había prometido a mi gringa y todavía me acuerdo que entusiasmado con el trabajo hasta inventé licores o más bien dicho el color y así hice caña de duraznos azul ginebra amarilla como el oro víter de naranja verde y colorado y un licorcito muy dulce de vainilla color violeta claro que los raseros sabían llevarle a la novia de regalo por lo rico y sobre todo por lo lindo que era la cosa resultó magnífica y a los marchandes le gustaban más mis bebidas hechas por mí que las legítimas puede ser que porque eran más fuertes y decían al pedirlas eh mozo una caña de la que toma el patrón eh carolina estaba muerta de contenta y un día me dijo usted tiene unas manos de ángel y estamos ganando mucha plata quiere que le diga lo que yo necesitaba era joven como usted y ahora que lo conozco bien ya le puedo prometer que vamos a ser felices en todo sentido yo no había vuelto a hablarle del asunto serio pero en todo aquel tiempo la mirada con ojos de carnero degollado rociándola y pensando ya has de caer ya has de caer mi vida seguro que no se me iba a escapar y todavía haciéndome el sonso le salí con esa gancha que quiere decirme señora con felices en todo sentido la gringa se desentendió contestándome colorada conversaremos esta noche después de cerrar el negocio entonces le diré la contestación yo hubiera bailado en una pata de puro contento y efectivamente cuando acabamos de comercer en la puerta de la ramada que se cerraba por afuera entré al negocio por el patio y me encontré a Carolina que me estaba esperando ahora puede decirme principié despacito para quitarle los últimos tres celos pero ya no había necesidad de tantas historias bueno conversemos dijo muy seria pero antes dígame la verdad ¿usted se casaría conmigo? le iba a contestar pero no me dejó soy un poco vieja y fea siguió con una especie de coqueteo que hoy me da risa pero lo quiero mucho y como le dije hoy podemos ser felices en todo sentido la cosa es que hay que casarse si no ninte yo nunca había pensado en semejante cosa pero comprendí que la gringa no iba a aflojar ni por un queso y conseguí ponerle buena cara oh misia Carolina nunca creí otra cosa y casarme con usted será mi felicidad le dije se rió muy contenta y me dio la mano que me apretó mucho con los ojos medio llorosos bueno bueno siguió entonces yo le daré lo que quiera y si no tiene inconveniente mañana mismo se va a pago chico a comprar todo lo que haga falta para casarnos en cuanto pasen las amolestaciones y como para ensartarme más de lo que estaba dijo que el negocio no era más que una parte de su fortunita porque tenía un campito ahí cerca arrendado a unos vascos unos pesitos puestos en buenos aires en el banco de Italia y algunas cositas más que yo vería después aunque no tuviera en que caerse muerte a misia Carolina le dije contentísimo sería lo mismo para mí me casaría con usted inmediatamente sí mañana mismo me voy al pago a hacer las compras y a ver al cura a buscar los padrinos y mándeme a hacer una ropita decente porque no me va a casar como un zaparrastroso y agarrándola por la cintura como para bailar le grité ya verá mi hijita qué felices vamos a ser pero aunque el negocio me conviniera mucho yo no dejaba de tener un poco de vergüenza por las relaciones y la familia que no iban a dejar de saber mi cansamiento porque al fin y al cabo yo no soy cualquiera aunque anduviese más pobre que las ratas y se me ocurrió una idea macanuda mira hijita le dije sobre el pucho como vos sos viuda y yo soy un poquito más joven como no tengo un real ni para remedio fuera de lo que vos me das será mejor que tratemos de no dar que hablar a las lenguas largas ya sabes lo mala y enredadora que es la gente sobre todo en pago chico casemos no pero sin fiesta que para fiesta bastante somos lotos y de ahí me preguntó medio alarmada mira arreglamos con el cura papagna la dispensa de las amonestaciones viene aquí mismo nos casa con algún vecino o el mismo don cintiano y una amiga de confianza de padrinos y después cuando todo el mundo sepa que se haya acostumbrado si se nos antoja podemos dar cuanta farra se nos dé la gana sin que nadie se ría de nosotros ni ande con habladurías ni levantadas hacé lo que querrás me dijo por fin la gringa que estaba más contenta que cruzco bien desatado con tal de que nos case el cura y nos eche la bendición delante de los padrinos a mí no me importa nada hacé lo que querás 8 pues señor hecho en saco roto una punta de menudencias para contarles lo del cura que es realmente divertido como que a mí mismo me dejó pasmado y medio sonso aunque haya visto tantas cosas raras en la vida este cura que era un apolitano cerrado de los que no hay hacía poco que estaba en el pago pero por las ventas ya se sabía riquísimo y pensaba irse pronto a su tierra rico díganme háganme el favor ¿cómo puede ponerse rico un cura de un pueblo de campo aunque le llevan las limonas y le goten las velas para los santos y haga como el sacristán de nuestra señora de la estrella la mitad para mí la mitad para ella yo no creía ni muchos creían tampoco que el cura Papagna estuviese regular o no siguiera pero es que era un verdadero pillo un gran canalla un fraile como no he visto otro en mis recorridas por esta tierra en que he hallado unos muy buenos otros regular no más y otros muy malos no lo que es como aquel el cura Papagna era bajito gordinflón muy marigueta bastante canoso con unas manos peludas y como patas de carrancho pero más gruesas natural andaba siempre con la sótana perdida de lamparones y la barba sin afeitar de muchos días así es que parecía y era un sucio yo no sé si ha notado que hay gente que diría que no se afeitan nunca pero entonces ¿cómo es que siempre tiene cortos los pelitos de la barba? bueno pues cuando salía al campo a casar y bautizar iba en un vallo tan peludo y tan sucio como él por el pueblo poco se le veía si no en la misma iglesia y a la hora de la misa o cuando había rosario novenas o qué sé yo según decían los comerciantes del pago nunca gastaba un cobre y hasta vendía las gallinitas y pollitos que le llevaban de regalo las beatas siempre andaba llorando miseria aunque el cuerpo le destilaran grasa por todos lados corrían unos cuentos de él muchos vecinos se habían quejado varias veces al arzobispo no me acuerdo bien por qué pero el arzobispo se hizo el changarenga y el cura papagna siguió tan suelto de cuerpo en la parroquia cansando bautizando y diciendo misa y predicando vieran los sermones eran cosa de parecer de risa no se oía más que las mentas de las barbaridades y bolazos que largaba medio napolitano porque ni el italiano sabía bien cuando fui a hablar con él estaba en la sacristía sentado cerca de una mesa mugrienta con las manos cruzadas sobre la barriga redonda como un tremendo queso de bola que volete me pregunto yo señor cura venía venía porque me voy a casar va bene va bene songo dieci nacionale e un cuic ni casa bisogna pagar anticipate pei publicazione amonestazione amuchilaca e vedite dieci nacionale poca roba espere un poco señor cura es que yo quisiera como se dice ah si la dispensa de las amonestaciones alora sotranta y que nos casará en casa de la novia alora sosen santa un pozo fa de meno oh por eso no importa señor cura se le pagarán los sesenta pesos pero cuando nos podrá casar cuando ni voluti e qui la recompensa la que dice las muchas ah si doña carolina la viuda sabe la de la pulpería de la polvareda va bene va bene y el cura se quedó un rato callado como pensando después medio riéndose se levantó de la silla se me acercó y agarrándome la solapa de la chapona me dijo despacito como para que nadie lo pudiese oír aunque lo hubiese nadie en la sacristía ah como me parece que alguno de ustedes no entiende en napoli le voy a hacer hablar en español pero usted quiere casarse de veras en el libro de la parroquia me dijo al principio no entendí lo que quería decir y lo miré azorado porque me dice eso le pregunté por fin me contestó el muy sinvergüenza porque hay algunos que quieren casarse sí pero que no les ponga el casamiento en el libro entonces yo le hago un certificado en un papel suelto y se lo doy para que lo guarden entonces pero no va a decir nada qué esperanza padre de veras mire por estas entonces si la mujer es buena ellos lo guardan pero si no es buena lo rompen y se mandan a mudar si quieren a la mujer no puede hacer nada yo tengo permiso para casar así pero nadie tiene que saberlo porque es un secreto de la iglesia y también es mucho más caro que el otro casamiento que iba a tener permiso el cura picarón era una historia que había inventado para farla América y llenar pronto el bolsillo aunque se fuera al infierno derechito tantas ganas tenía de volverse a su tierra a comer pulenta y macarrones pero después de un rato la verdad pensé que no sería malo casarse así como él decía aunque nunca ni menos entonces se me había pasado por la cabeza engañar a la gringa tan buena y cariñosa el diablo del cura me tentó yo no tenía la culpa al fin y al cabo y como lo que era por plata no había que echarse atrás porque Carolina tenía bastante pisé el palito me pareció que era esa una gran seguridad para mí y le dije al cura y cuánto sería el gasto de ese modo padre papagna trecento pesi no puede ser algo menos le pregunté porque para rebajar siempre hay tiempo ni un centavo y además usted va a jurar por el santo dios y la santísima virgen que no le va a decir nada a nadie de mientras yo esté en cueste américa qué quiere padre yo no puedo darle tanto y ni le pago ni juro añadí para obligarlo a rebajar él me dio se me asustó y pealmándome el hombro comenzó a ver si me amansaba pero no afluje ni él tampoco y así estuvimos un largo rato regateando miren qué negocio para regatear hoy mismo me estoy haciendo cruces en fin cuando me dejó la cosa en ciento cincuenta pesos le dije bueno le pagaré y juraré pegándole una palmadita en la panza porque ya le había perdido el respeto y de no saqué el rollo que me había dado Carolina y me puse a contar le vieran los ojos al fraile parecía que se quería tragar la plata cuando le di los ciento cincuenta pesos los agarró con sus uñas de garrancho de medio luto por la mugre los contó él también y los volvió a contar se alzó la sotana y se los metió bien al fondo del bolsillo del pantalón que tenía debajo como para que no se le escapasen y que agarrao miren estaba guardándolos temblaba todo como si fuera pertalico nunca he visto cosa igual después se sosegó un poco y me dijo bueno ahora vamos a jurar me llevó a la iglesia por la puerta de la sacristía me hizo hincar en frente del altar mayor y con mucha seriedad principió jura por dios y por el santísimo sacramento y por la santa virgen no decir nunca a nadie como lo he casado mientras yo esté en pago chico y en américa si juro contesté fuerte ponga la mano sobre este libro que es el evangelio y de esta cruz y jure otra vez y si falta el juramento los diablos lo perseguirán en esta vida y lo harán arder en la otra puse la mano como él decía y volví a jurar bueno ahora levántese dígame cuando quiere casarse y se puede ir no más hoy es jueves el lunes a la noche ¿no le parece? buenísimo a la nove ¿no? muy bien ¿y no tendremos que confesarnos? eh ¿qué confesarnos? ni confesarnos para esta clase de casamiento no se precisa nueve figúrense lo contento que me iría a comprar los muebles aunque hubiese mermado tanto los pesitos que me dio la gringa Carolina los gasté todos y todavía quedé debiendo a nombre de la gringa para pagar los dos o tres meses el mueblero no tuvo inconveniente en fiarme porque ya se sabía en el pago que yo era socio de la pulpería y algunos me la achacaban de querida a la gringa la gente está mala bueno pues nos casamos el lunes que habíamos dicho con el cura y salieron de padrinos el viejo don Cipriano y una parda medio divina que vivía en un ranchito cerca del negocio y siempre andaba descalza y de pañuelo colorado en la cabeza Carolina se había encajado una gran traje de seda negra con pollera de volados y bata a cadera y se había puesto una manteleta en la cabeza que le pasaba por detrás de las orejas y se ataba debajo de la barba unas caravanas larguísimas de oro que le sangoloteaban a los lados de la cara redonda y colorada y un tremendo medallón con el retrato del finadito de medio cuerpo después se puso el mío el cura se fue a su vallo peludo sin sacristán ni nada nos echó sus jerigonzas en dos minutos hizo firmar la partida de casamiento la firmó él también salió al patio conmigo me dio el papel sin que nadie lo viera montó el sotreta y se largó al trotecito para el pueblo gritando eh que sea un filiche no se quedó a comer como lo había invitado Carolina y eso era una gran dragandabas seguramente porque el pago no fuera malicia la cosa del casorio faluto pero se llevó un pollo asado una botella de chianti y otras cositas más Carolina que se pintaba sola para esas cosas había hecho una cenita de regular arriba y los cuatro yo ella don Cipriano y la parda nos sentamos a comer y a chupar en grande no si era chacota el viejo se le prendió al vino como huacho hambriento a leche también ordeñada la parda de consiguiente Carolina se puso medio alegrona y yo no les digo nada a los postres don Cipriano para rematar la fiesta se le prendió a la caña de Durazno y soltando refranes y dando consejos se mamó tan fiero que tuvimos que llevarlo al galpón entre los tres cosas de la vida cosas de la vida decía la parda trastabilando lagrimeando y babosa con la tranca al rato al rato se enloqueció del todo y como ni podía estar separada se tuvo que quedar aquella noche al otro día le dio a Carolina que había soñado que un ángel bajaba del cielo para venir a bendecirla a ella y a mí y que esa era seña segura de que íbamos a ser lo más felices que también soñó que la regalaban unas gallinitas y un corte de vestido miren la parda aladina la gringa de puro contenta porque yo no le había mezquinado aquella noche y si no cuáguenle risa no más después de andar galgueando tanto tiempo le regaló efectivamente las gallinas y el generito y hasta me parece que un par de pesos de yapa con lo que la parda se fue contentísima blanqueándole los dientes y relampagaleándole los ojos yo la atajé cerca del palenque para decirle que no fuera decir nada del casamiento que tenía que ser cosa muy secreta y a quien le he de decir me contestó si pronto voy a irme del pago y era verdad porque a los dos meses se fue pero miren lo que son las cosas habíamos empezado también cuando no faltó quien viniera a descomponer el baile en esta vida no hay fiesta completa don cipriano que dejamos tumba o en el galpón no aparecía aunque el sol ya estuviese alto al principio no nos fijamos pero carolina me preguntó de repente che lo has visto al viejo no y vos le contesté yo tampoco se habrá ido para el arroyo con los chanchos que no ves que los chanchos están encerrados en el chiquero quien sabe si no le ha pasado algo estará durmiendo la mona pero no le hace vamos a ver fuimos al galpón y que les cuento nos encontramos al viejo don cipriano tendido panza arriba como todo un acalambrao con la cara color violeta y frío helado carolina asustada comenzó a darle fletaciones pero que caray al divino botón el pobre viejo con la mamua había cantado para el carnero la gringa se me puso a llorar como una magdalena pero que te da hijita para llorar de ese modo le pregunté es que es que don cipriano está muerto era tan bueno y además además que que me parece que tenemos que ser muy desgraciados miren que casamiento con un difunto en la casa desde el primer día va no seas pava le dije enojado don cipriano estaba muy viejo y cualquier día tenía que estirar la pata eso no quiere decir nada ya sabes los muertos no hablan y fuera de eso acordate de lo del ángel y no llores sonza medio se calmó con lo que le dije pero ya quedó sentida para siempre y asustadiza y tristona así son las mujeres compañeros llenas de agüerías yo tuve que costearme al pueblo a avisar a la autoridad a la tarde se presentaron en comisería Barrabá el doctor Calvo que era médico de policía y dos milicos después de muchos registras y molernos a preguntas de cómo había sido y cómo no se llevaron a don cipriano en un carrito para abrirlo y ver de qué es picho y me quedé solo con carolina todavía más triste y asustada lo van a churar al pobre qué desgracia maledeta sorte y volvió a llorar a sollozos miren la mujer tan grande y tan pazguata déjese de llanto misia carolina que eso es de criaturas le dije en broma por lo que va a sufrir don cipriano con que le anden adentro a estas horas vaya vamos a tratar de divertirnos los muertos no quieren andar estorbando a los vivos sino que los dejen quietos recete résele si gusta pero vamos a ver si comemos y bien no les parece natural natural carolina se sosegó un poco fue a cocinar comimos después de cerrar la pulpería yo traté de alegrarla con una punta de dichos y hasta milongas y tempranito no más nos acostamos desde el otro día principió la vidorra y farra después de enterrar a don cipriano que resultó bien muerto y sin culpa de nadie los amigos y ya tenía una punta caían como moscas a la polvareda y yo los obsequiaba lo mejor que podía carolina se pasaba la vida con las ollas y acomodando la casa nosotros para matar el tiempo y menudeándole a las copas armábamos jugarretas de truco y tapa después hicimos riñas de gallos y hasta dimos bailongos en el patio entre el palenque y la ramada en la tabla y en las riñas el comisario que me había dado permiso aunque el juego estuviera prohibido en toda la provincia no se llevaba más que la mitad de la coima así es que todo me hubiera salido perfectamente si no me dara loca por jugar fuerte a mí también como siempre perdía Carolina principió a rezongar ya decía yo cuando encontramos al pobre don Cipriano que eso iba a traer desgracia ya todo empieza a andar mal oh madonna madonna mía y estos lloriqueos y rezongos fueron empeorando empeorando la gringa hecho un genio de gran perra se me querían imponer y teníamos un sinfín de peloteras pero que había de poder conmigo ni que iban a poder mis pantalones que tengo también puestos a cada zafarrancho yo de gusto lo hacía peor cataba una mona y el vino de reserva era el que pagaba el pato por consejo de un amigote y aunque rabiada la gringa hice arreglar bien el camino real en el retazo que estaba frente a la polvareda que quedó parejito como un pillar y ahí no más armé carreras los domingos también con permiso del comisario Barraba que sabía a veces presentarse a cobrar la coima en persona para que no hubiese barucho ni peleas decía vieran que lindas farras los paisanos caían que era un gusto y el beberaje y el fandango duraban hasta la mañana hasta ya anochecido el cajón se nos llenaba de cobres y yo tenía negocio y diversión a un tiempo pero compré un putrillo zaino parejero y esa fue mi perdición una suerte perra me perseguía sin darme alce agarraba una taba y zas culo sin fallar una vez al mus siempre había quien se despontorrara primero y apagar al truco parecía cosa del diablo los compañeros me embromaban con que era capaz de perder el en vivo con treinta y días en la mano si cantaba flor me echaban el contraflor el resto y si caía el bicho de parra ya podía estar seguro de que el contrario empacaba el de avanzar locos para darme en el mate mis gallos cuando no me resultaban juidos tenían que clavar el pico en las primeras de cambio pucha me había sido munita amigo me sabían de si los camaradas era una maldición y yo como es natural me calentaba cada vez más y buscaba el desquite como un toro furioso y como de uvita a uvita se acababa un parral los pesos volaban que eran contentos pero tenía una gran esperanza que era el potrito zaino lindo animal fino de patas de pescuezo largo y cabeza chica delgado siniesto de barriga voluntario como el solo y más manso que el overo rosado de laguna yo mismo le daba de comer lo bañaba a lo rasqueteaba y todas las mañanitas salía a barearlo donde no me vieran y en unas cuantas largadas que hicimos de balde y en secreto con unos amigos el pingo resultó de mi flor que parejero con él no me habían de ganar ni por chiripa carolina a todo esto viendo que la plata se le iba como el agua de una tinta sin arcos comenzó a armarme camorras peor que nunca así no podemos seguir estás tirando todo lo que he ganado con mi trabajo canalla me decía medio rabiando medio llorando pero me hacía enojar mucho yo gritaba tan bien y más fuerte que ella déjame en paz sos una gringa de porra no me incomodes que no te puede costar muy caro cállate la boca y más que ligero ¿eh? ¿me has entendido? si no te callas te va a pesar era que entonces me acordaba de lo del casamiento y del papel que me había dado el cura pero sin intención de largarla pobrecita quiso esconder la plata pero por donde no la iba a encontrar yo cuando me entraban ganas de echar una talladita al monte o hacer un truco de cuatro y Carolina al ver que se la había prispado gritaba y maldecía primero y después se metía a llorar en un rincón no es por la plata no es por la plata es que veo que no me querés y que no pensás en el mañana dejá hijita le contestaba yo entonces amasando por unos choriqueos ya verás como nos desquitamos nos te aflijas si hemos de ser muy felices a madonna mía madonna mía suspiraba la gringa en cuanto creí que el saíno estaba en punto de caramelo me apronté a dar el gran golpe lo había tenido tapado como les dije y yo no lo conocía más que dos o tres amigos que pensaban jugar fuerte a sus patas y que no me iban a descubrir ni por un queso un domingo de madrugada agarré y lo tuse desparejo y lo entrepelé le llené la cola de barro y los abrojos y lo puse en fin que quería el último mantungo de una chacra de gallegos después le puse un apero viejo y encargué a un peón de los torres que tenía comprado que a la hora de las carreras cayese montándolo a la pulpería el peón se llevó el parejero hoy voy a correr con el saíno le dije a Carolina déjate de esas cosas me contestó qué carreras ni carreras el juego es la perdición del cristiano esta vez estoy seguro de ganar al saíno le he puesto desconocido lo van a tomar por un sutreta y ya verás la ponchada de pesos que nos ganamos prométeme al menos dijo la gringa aprovechándose a verme blandito prométeme al menos que si de esta hecha perdés no vas a volver a jugar mira por estas le contesté besando la cruz de los dedos qué quieren que les diga principió a caer gente y la polvareda se llenó como la misma plaza de pago chico para un vecindario de mayo se largaron varias carretas corrió el coperío que no dábamos abasto para despachar el paisanaje se calentaba ya de lo lindo cuando llegó el peón con mi zaíno había un tal contreras que le tenía mucha fe a su crédito un tortillo ligerón es cierto pero no gran cosa mi parejero no tenía ni para empezar contreras era diablón malintencionado peleador de alma atravesada y jugaba platales que se agenciaba no sé cómo dicen que se lo daba el pillo del escribano ferreiro para que le guardara las espaldas y para que asustara a sus contrarios políticos con nada palizas y hasta puñaladas y tajos si a mal no venía lindo su tordillo le dije eligiendo de ahijado porque era hombre de meterle un cien y es que me convenía lástima que se haya puesto tan gordo gordo no en brome está en carnes compadre y es capaz de tragarse al más pintado y eso que venimos de lejos mentira hacía una semana que lo tenía descansadito en el pago preparándolo va le volví a decir para calentarlo más en cuanto principian a echar panza me miró riéndose para que no le conocieran la rabia no cargue que no hay quien la ve paisano si quiere verle la panza tiene que ponerse anteojos y barrigón o no siguió gritando a ver quién es el mozo guapo que quiere perder cien pesos muchos se acercaron y nos rodearon en ese estado del caballo le contesté sobre el pucho medio riéndome yo lo corro con cualquier maceta oíganle y con cuál con este zaino abrojudo sin ir más lejos me lo empieza paisano cómo no contestó el peón que lo había llevado corra no más contreras miró con atención al caballo lo palmeó lo hizo andar un poquito este macarrón no es lo que parece me dijo a mí coluña pero por qué no lo diga le corro va por los cien pesos y entonces depositemos depositemos avise compadre regonzó devolviéndose los ojos yo sabiendo que aquello quería decir pelea me callé la boca desensellé al zaino le puse boca hoy una jerguita me saqué el saco y el chaleco me hice una pincha con un pañuelo colorado y ya estuvo el paisanaje caliente jugaba a raja chincha muchos ofrecían doble a sencillo contra mi zaino yo agarré una punta de paradas y los amigos que sabían de la cosa de consiguiente el tiro era de dos cuadras después de unas cuantas partidas largamos y mi potrillo principió a sacar su ventajita primero la cabeza después un pescuezo después medio cuerpo sin castigar Contreras venía a dos rebenques lonja y lonja claro que el tordillo se le iba a aplastar pero estaba ciego de rabia con la fumada yo vi mía la carrera y por no dar a conocer todo el juego del animalito lo llevaba sobre la rienda así mismo saqué un cuerpo de ventaja cuando mal allá medio matando su tordillo Contreras me alcanza le mete la pierna al zaino que rueda largándome por las orejas y pasa como un refusilo sin parar hasta la raya hijuna por suerte yo caí parado pero vieran el avispero que se armó el paisanaje gritaba se insultaba hasta sangoloteaba al juez de la carrera salieron a relucir cuchillos y si no se mete el comisario Barrabá la cosa hubiera acabado mal Contreras volvía al tranquillo golpeándose la boca muy contento me dio una rabia en cuanto me alcanzó yo iba a juntarme con los otros frente a la pulpería cabresentiendo al zaino rengo no pude más y grité canalla tramposo sin vergüenza me has metido la pierna y una gran ahí nomás se tiró del caballo peleando el filingo yo me eché atrás para desenfainar también a mí no me gustan mucho esas cosas ¿a qué decir? ¿soy bajito? bastante delgadón no tengo fuerza y a más no entiendo mucho de cuchillo pero el hombre me apuraba los paisanos habrían corrido a ver y había que hacer la pata ancha me tiró dos puñaladas que conseguía tajarme mal de mal pero las papas quemaban compañeros a la larga no hay cotejo me gritara Contreras bailándome alrededor y con unas ricitas calentadoras como chungueándome yo ya me encomendaba la virgen viendo la cosa mal parada y el bárbaro aquel de seguro me achura si no llega Carolina corriendo y chillando echa una loca y no sé cómo con la desesperación seguro le arranca el cuchillo de la mano y ustedes lo dejan y ustedes lo dejan le gritaban los mirones los gauchos nos rodearon desapartándonos y recién entonces se acercó el comisario Barraba yo había hecho la chambonada de no decirle la cosa del saíno y él le jugó al tordillo se necesita andar en la mala Contreras y la mayor parte de los paisanos alegaban que el tordillo había ganado en buena ley y que le rodaba porque fue el saíno mancarrón flojo de patas no era para correr el juez de la carrera se desgañitaba al cohete no le llevaban el apunte ni a mí ni a mis amigos tampoco que resuelva el señor comisario gritaron algunos de repente sí eso es eso es rebuznaron todos los que habían jugado el tordillo el gran pillo de Barraba dio la sentencia la carrera es legal a Garau Contreras contra la fuerza no hay resistencia pero señor comisario principio cállate y pelá tenés que pagar a todo el mundo y tuve que pagar no más calladito la boca y ahí se me fueron los últimos pesos cuarcaditos y hasta los del cajón del mostrador Carolina me miraba con los ojos saltones y de veras que la cosa no era para menos mi alma te debo la vida le dije sí sí contestó medio llorando pero no juegues no juegues más por favor sí pierde cuidado y me puse a despachar copas y a chupar yo también para olvidarme de tanta pena y que quieren el ginebrón me hizo borratear y empecé a las convidadas miren qué momento para darme corte hey paisano tomen lo que gusten y al ratito no más dale otra vuelta y otra que gustan servirse caballeros Carolina se había puesto foliosa la patrona está llamando a la mamá decía un paisano a la mamá moa del patrón la trucó otro después nunca me pude acordar creo que hubo payada y baile y que repartí cuanto había de comer y de chupar en la casa lo cierto es que la pulpería quedó tecleando pero también qué farra a la otra mañana me encontré tirado en un zanjón que había junto al palenque se me está haciendo que allí dormía pero no sé cómo fui a parar a semejante cama cuando uno agarra uno de esos la gringa estaba encerrada en su cuarto y no me quería abrir ni a cañón y según me dijo después se había pasado la noche llorando desesperada cuando conseguí que abriera tanto lloró y suplicó que me abrandé y le prometí que aquella era la última vez y le dije que me iba a poner a trabajar de veras como un burro si era necesario para desquitarnos de todo lo que habíamos perdido sin volver a pensar en jugar ni en gallos ni en carreras ¿te crees que me voy a olvidar que te debo la vida? le dije porque si no sos vos contreras me achuraba pero el hombre propone y Dios dispone bueno ¿y qué hay con eso? me parece que no hay que asustarse por tampoco yo no soy el primero que haya olvidado sus juramentos por seguir sus gustos ni el último tampoco así es el hombre caballeros y hasta el más pintado si no es un hipócrita confesará que ha sabido olvidarse muchas veces de sus buenas intenciones de las que no había desempuchado por lo menos para dar satisfacción a lo que tiraba más así es sin vuelta lo que hay que algunos saben pararse a tiempo y tienen maña o vaquía para hacer lo que les da la gana o la mosca muerta sin que nadie diga nada no y no unos juegan y se maman en los clubes sin dar que hablar y pelean en los duelos a vista y paciencia de los policianos y hacen lo mismo que hice yo y peor que como ellos lo hacen no parece tan malo y nadie le saca el cuero en fin que tanto servir para usted y para decir como le va el caso es que el droguis y la jugarreta me volvieron a agarrar de lo lindo y como de sonso sabía jugar bastante en tringuis todo el mundo me aprovechaba como una criatura y así fue detrás de la platita guardada el campito de Carolina pero que agarrada de ese día santo Dios la gringa querrán creer hasta me arañó la cara que anduve una punta de días medio cebrunos mira gringa alegrice no sabes lo que hace el día menos pensado ya verás le iba a soltar lo que no estábamos casados pero caí en la cuenta de que con la rabia era capaz de no firmar la escritura y hasta de echarme de la pulpería y como un poste si yo hubiera sabido gritaba la gringa si yo hubiera sabido porca y se agarraba de los peros pero firmó a qué decirles que los pesos del banco de Italia ya se habían ido por un camino quedaba la pulpería pero casi tan pelada como la misma palma de la mano ni un frasco ni una pilcha yo me preguntaba muchas veces cómo se lo había llevado todo pateta sin atinar con tanto bochinche hasta que caí en la cuenta de que Carolina con sus lloriqueos y rabietas al botón descuidaba el negocio y lo dejaba ir bancarrota abajo entonces quise remediar yo solo las cosas compré a la fila y principié a medio querer arreglar el boliche pero la verdad el ginebrón y las barajas con la llapa de la taba y de los gallos hicieron que de repente comenzaran a llover demandas y más demandas toda una papelería el alguacil no hacía más que viajar del pago a la polvareda como canchabado y no teníamos donde buscar madre que nos envolviera ni el zaino que la rodada quedó manco del encuentro entonces me acordé de lo que sabía decir el viejo don Cipriano ¿Ande irá el guay que no haré? La desgracia me había perseguido siempre ¿por qué me había de dejar entonces? Carolina comprendió que estábamos más fregados que unos atorrantes que nos iban a vender la pulpería para cobrarse que no nos quedaba ni un cobre y un día me armó una zafoca Cristo Santo ni me quiero acordar cebada con lo de los arañones hasta agarró un palo y principió darme garrotazos ¿cómo? que estas son cruces una paliza a mí yo ¿qué quieren? peleé el cuchillo naturalmente sin intención de lastimarla y sólo cuando me vio con él en la mano se me separó pero saltándole los ojos y echando espuma por la boca nunca la había visto tan furiosa parecía una tigra canalla bandido ladrón de esto te acordás que me debes la vida devolveme mi plata virbante canalla y yo ¿cómo iba a dejar que siguiera diciéndome esas cosas y hasta zurrándome como una criatura? mira Carolina le dije sin soltar el cuchillo yo ahora me mando mudar para siempre ¿entendés? ya no te puedo aguantar más se le cambió la cara pero todavía siguió gritando e insultándome ¿qué? ¿te pensás ir? Madonna después de haberme dejado desnuda y en la calle canalla sin vergüenza ladrón ah no por Dios sos mi marido y tenés que quedarte aquí a trabajar como yo porca yo me reía carcajadas ¿y quién te ha dicho que soy tu marido? le dije pues no hay tal no sos más que mi querida mentís canalla ¿que es mentira? sí anda pregúntaselo al cura y verás el cura papagna ¿qué? tu nápuli se ha ido hace un mes a maringar macaroni a tu tierra anda pregúntaselo al nuevo si hay apunte de tu casamiento en la iglesia me miraba con tamaña boca abierta sin querer creer lo que decía de repente le pareció que debía ser cierto asustada desesperada loca salió corriendo vi que se largaba pie camino del pago en cabeza con la ropa de intercasa seguro que iría a averiguar yo saqué los pocos pesos que por casualidad había en el cajón ensillé el maceta y si te he visto no me acuerdo agarré para otro lado después de hacer pedazos el papel de papagna muy tranquilo y segurito de que no me iban a perseguir ¿qué? ¿y se afligen por tan poco? pero fíjense y verán que era muchísimo mejor para mí y también para Carolina que si tengo noticias sí ayer supe que estaba perfectamente de enfermera en el hospital del pago fin